¿Qué es comunicación y imagen empresarial? La carrera de comunicación y imagen empresarial nace con el objeto de satisfacer las necesidades de las empresas de espera, preservar, modificar, avanzar y usar de las buenas personas con el entorno de... Olvidémonos de eso. Mira, en realidad es muy fácil. Las empresas son como las personas. Tomemos a Luchito como ejemplo. Todo lo que él hace y dice nos da una imagen de quién es él. Su cabello, el brillo de sus zapatos, sus gestos, sus logros, sus amigos, incluso cosas tan pequeñas como las canciones que le gusta silbar. Este conjunto de cosas se refieren en el grupo de personas que aman a Luchito, el grupo de personas a que Luchito les es indiferente y el grupo de personas que quieren matar a Luchito. Lo mismo sucede con las empresas. A lo mejor, por ejemplo, de su pequeño negocio. Luchito vende helados en la esquina de Wilson con 28 de Julio. Él mismo va por la leche y las copas del mercado y luego prepara los helados en su casa. Por lo pronto, el negocio es tan pequeño que la imagen de Luchito es la imagen de su negocio. Si Luchito está limpio y bien vestido, la gente dirá, ah, seguro hacen sus helados con agua hervida. Si Luchito grita groserías en la calle como un loco, la gente no se le querrá ni acercar. Y en cambio, si Luchito está de buen humor y es amable y se trata con la gente, todo el mundo querrá venir a comprar estos helados. Por lo pronto, Luchito es el helado y el helado es Luchito. Pero ¿qué pasa si Luchito vende todos sus helados y logra comprarse una carreta? Y luego vende más helados y logra comprarse otra carreta. Y luego vende más y más y más helados hasta que se compra decenas de carretas y finalmente pone en su fábrica de helados Luchito. Ahora el helado toma distancia de él y todas las personas envueltas en la producción del helado, como el tipo que entrega la leche, los maquinistas, los heladeros, el que arregla las carretas y los que finalmente se comen el helado, pueden ser parte del proceso sin siquiera saber quién rayos es Luchito. Ahora la cara de Luchito está representada por un logotipo, el brillo de sus zapatos por la calidad de sus carretas, la señora del mercado que antes le vendía la leche, ahora son grandes empresas de proveedores. El papelito que antes él guardaba o botaba a la calle es la conciencia ecológica de su fábrica. Y el canillita quien antes mandaba a cambiar sencillo, ahora es un sindicato de trabajadores. Luchito no puede manejar todo esto por sí solo, así que busca ayuda. Es aquí que aparece todo este conjunto de profesionales que intenta ayudar a levantar la empresa de Luchito. Publicistas, diseñadores, consultores de marketing, arquitectos, nutricionistas, administradores, abogados, contadores. El problema es que a veces todos quieren jalar a Luchito según su visión de las cosas y terminan por descuartizar a Luchito. Los publicistas quieren hacer una gran campaña de TV, la nutricionista quiere hacer helados de quinoa y de maca, los chicos de marketing están en una campaña para distribuirlos al extranjero, y el contador quiere reducir los gastos para aumentar las ganancias. Todo esto en realidad está muy bien, pero si las acciones de cada profesional están diseñadas de manera aislada, estas no serán entendidas por los clientes de Luchito. Hagamos una comparación, si Luchito hubiera tenido a toda esta gente en un comienzo cuando vendía helados el 28 de julio, y nadie hubiera trabajado en equipo, la imagen sería esto. El publicista le diría, oh el loco, hasta un peinado nuevo. Los diseñadores le coserían un uniforme, sus abogados le harían un libro de leyes, y los de marketing dirían, bueno vamos a venderlos helados a Agamarra donde hay más gente. El resultado de eso sería que Luchito terminaría siendo un híbrido mutante a quien nadie se acercaría, y que probablemente saldría de Agamarra perseguido por las barras bravas. Es lo mismo con una empresa, no importa que sea un negocio de una, diez o cien carretas, si todos tiran para su lado terminan por destruirlo. Es entonces que aparece el comunicador especialista en imagen empresarial de la UPC. Él tiene una imagen global de todos los elementos, y es el encargado de rearmar a Luchito, bueno, a su empresa. Su función, al igual que la del director en una orquesta, es encaminar todas las acciones hacia un mismo objetivo, y que éstas sean comunicadas de manera coherente a todas las personas que se relacionan con la empresa de Luchito, para que al crecer de una, diez o cien o mil carretas de helados, su imagen siga siendo tan buena y consecuente, como cuando Luchito los vendía en Wilson con 28 de julio. Él sabe que los helados de Luchito pueden tener una gran campaña de televisión, pero que si tratan mal a sus empleados, la gente se enterará y nadie querrá comprarlos. Sabe que los heladeros pueden tener uniformes lindos y que la distribución llegase al último pueblo del planeta, pero si los helados no hacen ricos, nadie se los va a comer. Como dijimos antes, una empresa al final es como una persona, y al igual que sucede con las personas, la coherencia de sus acciones es de vital importancia para proyectar una imagen sólida y generar confianza y fidelidad entre quienes la rodean. El comunicador estratégico de imagen empresarial es el encargado de consolidar esta imagen, para que tanto Luchito como sus trabajadores, el maquinista, la señora de la bodega, los heladeros, y quienes finalmente se comen el helado, sientan que es el mismo espíritu el que se necesita, tanto para vender uno como cien millones de ellos. Música Gracias por ver el video